¡Abrimos, abrimos, señoras y señores, la Tartulia en este viernes 21 de octubre del año 2022! Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Dos a distancia, Marcia Collazo, buen día. Buenos días a todos, ¿qué tal? Gonzalo Pérez del Castillo, ¿todo bien? Todo bien, buenos días a todos. Dos acá en el estudio. Juan Grompone, buen día. Buenos días para todos. Y Alejandro Aval, ¿qué tal? Buen día, Emiliano, Marcia, Gonzalo y Juan. Nos reencontramos, volvemos a formar la mesa después de la pausa del viernes pasado, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo te fue en Colonia? Bien, bien. Nosotros fuimos a San José y Alejandro estaba en Colonia. Es verdad, es verdad, estaba en un congreso, pero... Dejalo para el telegrama. Ah, bien, bien. Vamos al primero de nuestros temas, viene por el lado de la energía atómica. Enrique Pez Bosch, director de UTE en representación de Cabildo Abierto, se distanció ayer de la política de inversiones en energías renovables que lleva adelante la empresa y sugirió considerar la energía atómica dentro del menú de fuentes de aprovisionamiento. En una entrevista con el semanario Búsqueda, el jerarca puso en duda los planes que anunció la presidenta de UTE, Silvia Maldi, en cuanto a adelantar inversiones en parques solares y en energía eólica. Pez Bosch reiteró algunos cuestionamientos que ya había hecho respecto a inversiones en energías renovables que se hicieron durante los gobiernos de Frente Amplio. En particular cuestionó la modalidad de contratos con los parques eólicos, porque entiende que implican un costo fijo para UTE de 500 millones de dólares anuales que se termina reflejando en las tarifas de los clientes de la empresa. Críticó también que debido a la inversión alta que se hizo en este sector, la producción mediante fuentes renovables no coincide con la demanda del mercado y por lo tanto provoca que haya excedentes. Pero además sostuvo que, pese a las inversiones altas en energías renovables, UTE nunca podrá sacarse de arriba las centrales térmicas, porque las centrales, esas que operan en base a combustibles fósiles, funcionan como regulador del sistema. De noche no hay sol y el viento en muchos momentos no es el suficiente para producir la electricidad, las fuentes renovables son inestables. La hidráulica, en cambio, tiene continuidad salvo en momentos de sequía, sostuvo. Y entonces agregó, el viento y el sol son inestables, lo que no se dice porque todo el mundo empuja estas cosas. ¿Estables cuáles son? ¿Cuáles son las dos fuentes estables? La hidroeléctrica y, señaló, lo digo bajito porque suena raro, la nuclear. Esas son las únicas estables. Las nuevas renovables no, no son estables. Y cuando le preguntaron si habría que invertir en energía nuclear, PESBOS dijo, en el vecindario todos tienen, nosotros no tenemos. Debe ser un problema de fundamentación ideológica. Si Uruguay no quiere ingresar al campo nuclear, es una posición de Estado. Lo que digo es, otra fuente estable es la energía nuclear, que está dentro del menú de posibilidades. El tema es que tiene mala prensa. Y en los últimos años la solar y la eólica sí tienen entusiasmo desde la prensa. Evidentemente la energía nuclear juega en desventaja. Juan Grompone leyó esta entrevista y saltó. Saltó, absolutamente. Yo quiero hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, este era un tema tabú que tenía con Carlos Marge. El único tema con el cual yo le había propuesto que nunca lo discutiéramos porque nos íbamos a pelear. Hubo algunos debates. Sí, pequeños debates. Bueno, pero yo quiero contrarrestar toda esta argumentación que me parece equivocada, absolutamente equivocada. La energía nuclear tiene muchas desventajas y quiero mencionar solamente tres, por ejemplo. Es la menos renovable de las energías que existe. Cada átomo de uranio o de cualquier material radioactivo que se desintegra nunca más se vuelve a formar. Es decir, porque eso se formó en el Big Bang. Es decir, habría que esperar otro Big Bang, y si naturalmente ya no existiríamos, de modo que es absolutamente no renovable. Hasta el petróleo es renovable porque se sigue produciendo hoy. El día de hoy todavía sigue siendo a escala geológica y a velocidad geológica, pero se sigue produciendo. Pero el uranio y todas las materias fisionables son única vez. En segundo lugar, es peligrosa. Han existido bastantes accidentes ya y son muy trágicos. Son muy trágicos porque en realidad la energía nuclear concentra demasiada energía en demasiado poco lugar, de modo que cualquier accidente que ocurra es una bomba. Tercer lugar, no es tan barata como dicen. No es tan barata como dicen, porque los residuos son muy caros de disponer. Es decir, ¿qué se hace con el material que no se usa más? Es muy caro y muy peligroso los residuos. Y mucho más. Cuando termina la vida útil de cada generador nuclear, cuesta más o menos lo mismo que haberla instalado, desinstalada. Es decir, es carísimo desinstalada. Y eso no se tiene en cuenta. Es decir, se piensa que la energía nuclear es gratis y que no hay que preocuparse de los residuos y que no hay que preocuparse de que algún día hay que desarmarla. Bueno, y entonces quiero hablar ahora sobre la imprevisibilidad de la generación eólica. Sí, porque lo que maneja como argumento principal PSOE es que la energía nuclear tiene estabilidad, tiene como gran ventaja la estabilidad. Ahí está. Y hay dos razones por las cuales está equivocado. En primer lugar, en 1912, Víctor Sudríez, ministro de Valle, ingeniero, hizo todo el plan de generación hidráulica para el país. Plan que todavía se ha cumplido prácticamente completo, excepto un punto. Sudríez introducía lo que se llamaba la energía reguladora del Cerro de Montevideo. Que consistía... ¿Perdón, perdón? ¿Cómo? Energía reguladora del Cerro de Montevideo. Cerro. Del Cerro de Montevideo. Que consistía que, él lo ponía así, que durante la noche el consumo de energía baja mucho. Entonces, lo que se puede hacer con la energía y la electricidad generada es subir agua al Cerro de Montevideo a 150 metros de altura. Y durante el día, bajarla por una turbina, por la misma turbina que la había hecho subir, bajarla la energía. De esa la usina. Y generar electricidad. Y recuperar la energía generada. En otras palabras, él proponía... Es como frenar el automóvil hoy día. El autoeléctrico. Él proponía un sistema muy simple de almacenamiento de energía. Que era subiendo agua. Cosa que no está descartada. Es decir, en la administración anterior de Uten empezó a ser considerado el tema. No sobre cerros, sino sobre otros cerros del almacenamiento de agua. Mirá que interesante. Pero más aún, hay otra fuente de almacenamiento que tiene enorme futuro y está en explotación y en cualquier momento empieza a funcionar, que es el hidrógeno. Es decir, la electricidad excedente que sobra se convierte en hidrógeno, que luego se puede reconvertir a través de esas turbinas que funcionarían con hidrógeno. Y tercer argumento, la energía sobrante que tenemos por generación en este momento se ha exportado. Ha sido la fuente de los grandes ingresos de Ute y de Agencia que aprovecharon para quemar combustible y hacer otras cosas y venderle a los países vecinos. Es decir, de modo que no es... que se genere de más no es un problema. No es un problema, es al contrario. Es un ingreso de divisas. Bueno, habló Juan conduciendo su aplanadora. ¿Dejó poco más que para la discusión? ¿O todavía alguien piensa acá en defender a la energía nuclear? Pregunta, a ver, mínimamente. ¿Titular? ¿Sí o no? Teóricamente sí, pero en la práctica no. Y menos para Uruguay. Marcia, titular de tu respuesta. Bueno, lo mismo. Mi titular es recordar la frase de Kant. La insociable sociabilidad de los hombres. Entonces Kant decía, la guerra es un fenómeno siempre latente y que aparece en los lugares menos supuestos, en los momentos menos imaginados. Y se vale de cualquier cosa. Recordemos que el primer homínido que fue a la guerra en arboló un hueso, ¿no? O un palo. Yo creo que fue un hueso más bien, porque es más duro. No digo que no. Me parece un reduccionismo fatal el sí y el no. Bueno. No digo que no. Recuerdo esto. Muy bien. Y Gonzalo, así, en un titular para después profundizar. Bueno, titular, yo diría, sí, yo no tengo desacuerdos básicos con lo que dice Juan. Pero me parece que la energía atómica, como todo descubrimiento científico que el hombre ha realizado, no es peligroso de por sí. Lo que es peligroso es el uso que hacemos de él. Y el tipo de control y de protocolos que se usan para esa tecnología. Y ese es el único marco que le quiero poner a lo que dice Juan. Yo no creo que tenemos que diabolizar a la energía atómica. La energía atómica tiene usos importantes en la medicina, en la agricultura, en el arte incluso. Y entonces no es la energía atómica el problema. El problema es el uso malo que hacemos de ella. O el uso ineficaz. Yo recuerdo que Chernobyl o el accidente de Japón fueron fenómenos que no fueron deliberados. Es decir, fueron accidentes. Sí, acá tenemos entre la audiencia el mensaje de Lilian que dice, recomiendo la serie Chernobyl, muy oportuna para el tema que tratan hoy. Después de haberla visto, me opongo completamente a la posibilidad de la energía nuclear, completamente en desacuerdo con esa postura o idea. A ver, Alejandro, ahora sí, vamos a discutir un poco. A ver si hay discusión. Bueno, por lo pronto... A ver, la otra cosa, perdón, Emiliano. La otra cosa es que yo creo que en el caso de Uruguay, una central nuclear es demasiado. Es decir, el Uruguay no tiene... Yo creo que tomaría demasiado tiempo y además es demasiada energía para lo que Uruguay puede consumir. Yo creo que hay problemas prácticos de que una central de producción nuclear para energía en Uruguay... No creo que sea factible. Sí, ese es otro ángulo del debate, ¿no? Si Uruguay no es demasiado chico. Y lo otro, el tiempo, ¿no? Las inversiones que ahora está manejando UTE son concretables en periodos... No sé cómo le llaman. Cinco años. Razonables, cinco años. Una central de energía nuclear, ¿cuánto tiempo lleva? Alejandro. Bueno, lo primero es coincidir con lo que decía Gonzalo recién respecto a la dimensión de Uruguay. Somos tres millones de habitantes o tres millones y algo de habitantes. Tenemos energías renovables para rato, nada más que con la hidráulica, con la eólica y sumémosle de alguna manera a la solar, cuyos costos al principio eran muy altos para la instalación, pero creo que están bajando muy fuertemente hasta hacerse accesibles casi hasta para la instalación personal, ¿no verdad? Entonces lo que decía es que somos pocos, tenemos energías renovables para rato. Entonces pensar en energía atómica... Bueno, yo no quiero hablar de los costos de la eólica como hablaba este director de UTE, porque el costo de la eólica es muy... No sé, no está a mi alcance ponderarlo en este momento, la verdad. No he tenido acceso a una información exacta al respecto. Puede ser que sea un costo alto, puede ser que eso no se recupere con la exportación de energía sobrante, porque se debe exportar a precios, supongo yo, relativamente bajos. Pero de todas maneras, lo cierto es que tenemos la energía eólica, la energía hidráulica, la energía solar que, bueno, aparentemente está siendo mucho más accesible en los últimos tiempos. Y no necesitamos energía atómica. Y energía atómica, bueno, yo no la podría descartar, porque por lo pronto tenemos un problema práctico. Los peligros de la energía atómica los tenemos al alcance de la mano, porque tanto al lado brasileño como al lado argentino los tenemos al lado. En cuanto a peligros, no estamos salvados. De esos peligros estamos metidos, ¿no? Pegados, o sea, pegados por los dos lados, ¿no verdad? Y bueno, yo qué sé, y no podemos hacer nada con eso. Ahora, para mí, fuera el tema de los peligros, que quizás sea controlable, fuera el tiempo que mencionaba Gonzalo, fuera los costos que mencionaba Juan, que no sé si son tan altos, porque no sé cuál es la duración que tiene una central atómica, para ponderar cuánto es el esfuerzo que hay que hacer entre la compra y el desarme, ¿no verdad? Pero bueno, sea lo que fuere, la verdad, vuelvo a lo que dije al principio, por lo menos para nosotros, creo que en un futuro inmediato y en un futuro inmediato, no tiene mayor sentido pensar en energía atómica. Tenemos demasiadas energías renovables que nos están sobrando. Bueno, nos están sobrando, pero hay momentos en que no son suficientes. Y a eso apunta Pez vos cuando dices, bueno, pero si vamos por acá, si vamos a seguir por acá, las centrales térmicas, las que funcionan en base a derivados del petróleo, van a tener que prenderse cada tanto, ¿no? Emiliano. Se usaron un 1%. Menos del 1%. El año pasado menos del 1%, pero aún si se usara mucho más. La central vaya que tenemos acá, cerca nuestro, en estas instalaciones de la radio, porque la tenemos relativamente cerca, cubre absolutamente las necesidades, por lo menos de la región metropolitana. Y en el interior hay alguna otra central térmica que creo que todavía está en condiciones de funcionar, como simplemente para el caso de que sea necesario llegar a terminar de cubrir en algún momento la falta de energía. Pero fuera de que hay algunas maneras también de acumular la energía que resulta a las energías renovables, como el ejemplo de Sudriel que planteaba recién Juan, que nunca lo había oído, pero me resulta muy interesante. Y bueno, la energía térmica al fin y al cabo se utilizó el último año en menos del 1%. Usted dijiste el 1%, Juan, no, fue menos del 1%. Fue menos del 1%, creo que el 0,40% o algo así. El por ciento de la energía consumida en el Uruguay fue energía producida con las fuentes térmicas. Es decir, genéricamente con el petróleo. Marcia, volvemos contigo para que desarrolles lo que habías comenzado a exponer. Tú terminabas aludiendo a la guerra o a las posibilidades de guerra, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que me parece que el principal temor que siempre nos suscita la energía nuclear a todos los seres humanos, más allá, dejo de lado, por supuesto, el conocimiento experto, técnico, científico, ¿no? Que podríamos situarnos en esa dimensión. Bueno, yo no, por supuesto, pero quiero decir, hay muchas maneras de abordar el problema. Pero me parece que desde lo que sería, bueno, la mayor parte de los seres humanos, lo que sobrevuela es el miedo, y un miedo muy bien fundado, por cierto, porque recordemos que los primeros experimentos con energía nuclear destinada a la guerra fueron en 1944, creo, y de inmediato se arrojaron dos bombas nucleares sobre Japón. Las arrojó Estados Unidos, ¿no? Sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, me parece que el debut fue desastroso, fue horroroso, de todo punto de vista, y hasta el día de hoy siguen siendo terribles esos recuerdos, ¿no? Entonces, claro, tenemos muy buenos argumentos fácticos para tenerle miedo. Yo siempre digo, lo dije cuando estuvimos en San José, lo comenté fuera del micrófono, Bueno, ustedes saben cuánto tiempo vivieron los dinosaurios, vivieron los dinosaurios, no cuánto hace que se extinguieron, sino cuánto tiempo vivieron. Bueno, se estima que entre unos 160 y 165 millones de años vivieron. Nosotros, como homínidos, por decir así, llevamos un milloncito. Bueno, el Australopithecus tiene unos 3 millones y medio de años, ¿no? Lucy, esa que bautizaron así en honor a la canción de los Beatles, Lucy en el cielo de diamantes o con diamantes. Pero era un Australopithecus. Ahora, nosotros, los homo sapiens sapiens, es terrible si les digo que tenemos más o menos unos 100.000 años. Y ya estamos pensando en desarrollar con bombos y platillos esta energía nuclear que, miren, yo simplemente voy a tirar unos datos para la audiencia. Estados Unidos tiene 93 reactores, Francia tiene 56, China 53, Rusia 38 y Japón 33. Y después siguen muchos más. Está muy bien, está perfecto desde el punto de vista, reitero, científico, técnico. No, aplicaciones de todo tipo en beneficio de la humanidad, pero el peligro potencial que encierran, avalado por la experiencia. Y el refuerzo que yo decía del pensamiento filosófico, que es muy sombrío con respecto a la guerra, pues, nos da un saldo de que tenemos que ser por lo menos muchísimo más precavidos con estos. Porque no estamos nosotros capacitados como especies para dedicarnos a manipular cosas tan delicadas como la energía nuclear, a vida cuenta de que no podemos vivir un solo día de nuestras vidas sin conflictos bélicos. Bueno, tengo a muchos oyentes participando. Tengo varios aportes, pero puedo elegir este, por ejemplo, de Gustavo, que dice, cuando señalan que la energía nuclear sería excesiva, una planta de este tipo no se justificaría para los 3 millones que somos, recuerdo de Maggi su lucha por una banda ancha mayor de Internet, mientras Antel decía que no había demanda satisfecha y que sobraba. El tiempo le da la razón a Maggi. Con el tema de Internet, ¿no? Si se genera más energía, será más demandada. Desde los autos a cada aspecto de nuestra vida se digitalizarán muy rápido. Bueno, y en cuanto a la energía venderíamos el excedente. Por favor, amplitud de miras. Estoy muy desilusionado. Pensé que verían más lejos, dice el oyente. No me mires. Mirá a Juan. No, no, yo también. Yo dije que no descartaba la energía atómica, pero que entendía que era innecesario con la situación actual, inmediata, inmediata, dado la cantidad de energía renovable que tenemos. Pero bueno, Juan era un poco más opuesto que yo. Yo creo que ver más lejos es mirar en el hidrógeno. El hidrógeno es la solución a todos estos problemas. El hidrógeno es un combustible absolutamente limpio. Delicado para manejar, ¿no? Delicado para manejar, pero un poco peor que las garrafas de SuperGas, pero no mucho más. Y además podrían funcionar los vehículos con hidrógeno, una cantidad de cosas. Inclusive pueden funcionar de una manera mala, como es ahora, con baterías, o de una manera buena con combustión interna, ¿no? Es decir, usar como combustible el hidrógeno. Recordemos, el hidrógeno se produce a partir de la electrooides. Es agua, es electricidad y agua. Pero hay que aplicarle al agua, hay que aplicarle energía eléctrica. Energía eléctrica. Y la gracia está en generar lo que se llama hidrógeno verde, o sea, un hidrógeno que se produce utilizando a su vez energía eléctrica de fuente renovable, cosa que en el caso de Uruguay podría ser justamente la energía de los aerogeneradores que sobran, en los momentos en que sobra la energía de los aerogeneradores. Es una manera de almacenar la energía. Sí, sería una forma de almacenar energía. Por ahí está uno de los caminos que se plantea. Pero Marcia quería agregar algo, parece. ¿La estaba escuchando? ¿Sí? Mis objeciones no son para el Uruguay. La amplitud de miras, bienvenida sea. A ver, el Uruguay no va a cambiar demasiado el orden mundial si pone un reactor, un reactor que ponga. No va a cambiar demasiado nada. O sea, en realidad, no estoy hablando de tener amplitud de miras o no tener amplitud de miras para el caso puntual y específico de Uruguay. Estoy hablando de algo mucho más macro. Pero me parece que es un análisis que todos nos debemos a la hora de pensar en esta. Gonzalo, ahora sí. Bueno, yo creo que vuelvo a lo que dije anteriormente. El tema no está en la energía atómica per se. Evidentemente, si Marcia se refiere a que el primer experimento fue crear una bomba para tirarla sobre un par de poblaciones civiles, eso es un desastre, pero no es culpa de la energía atómica. Eso tiene otros motivos. Lo que está mal es el uso que se hace. A mí me parece que la energía atómica es algo que tenemos que seguir investigando. Sin duda, en reactores nucleares, que son para producir energía y no para tirar bombas, también tienen peligros. Está Chernóbil y está Fukushima, creo que se llamaba, la planta. Pero existe un organismo internacional de energía atómica que funciona muy bien. Va, funciona muy bien. Podría funcionar mucho mejor. Tiene técnicos excelentes. Tiene técnicos excelentes, por más de que Juan haga gestos con la mano. Son las Naciones Unidas, Gonzalo. Pero es verdad, está debilitada todas las Naciones Unidas. Pero el señor Rafael Grossi, que es el director general, hace pocos días estaba ahí, al lado de la planta nuclear de la zona esa del Donbass, donde están cayendo las bombas alrededor. Estaba personalmente ahí. Es gente comprometida. Ahora, esta gente, y muchas más, tienen que tener la capacidad, en un mundo en el que hay todos esos reactores nucleares que decía Marcia, de poder controlar y verificar. Porque lo de Chernóbil fue un problema de mantenimiento. Lo de Fukushima no. Fukushima, sí. No fue. Lo de Fukushima fue que era una planta. Vino un maremoto. Y esa planta estaba construida en un lugar que evidentemente no debía estarlo, porque era un lugar que podía tener ese tipo de problemas. Pero vuelvo y insisto. El tema no es negar la ciencia. El tema no es negar este descubrimiento, que, como digo, tiene muchos usos que son muy positivos. El tema es cómo los usamos. Evidentemente, si la primera utilidad es para crear bombas atómicas, es un desastre. Y si es para generar o poner centrales nucleares de generación de energía en lugares que no son adaptos o no las mantenemos regularmente, bueno, sí, pero no demonicemos la tecnología. Juan. Yo quiero darme un argumento que tal vez no se comprendió en su contenido. Las existencias de material fisionable en el planeta son finitas, agotables. La necesidad de hacer reactores nucleares son esenciales, por ejemplo, para uso medicinal y para investigación. Entonces, consumir el uranio, para decirlo simple, consumir el uranio para calentar agua, para generar energía eléctrica, es un disparate, cuando en realidad eso se va a necesitar para precisamente una cantidad de trazadores radioactivos y una cantidad de cosas para uso médico y investigación. Es decir, estamos consumiendo un recurso escaso para calentar agua que se puede reemplazar por otros recursos que no son escasos. Pero la producción... ¿Es muy finita la producción de uranio? Pero claro que sí. No sé, te pregunto porque no estoy en conocimiento de eso. Pero digo, se puede medir, al nivel de consumo actual, se puede medir en años, es decir, en 10 años, 50 años, 100 años, no sé, cuando se agota o no. No hay, yo no he visto nunca una estimación de cuánto uranio, cuánto material fisionable hay sobre la corteza terrestre. Pero no es una cosa abundante. ¿Y para abajo? No es una cosa abundante. Mira que hay fuentes que dicen que los recursos para producir energía de estas cartas son... Sí, tienes razón en que no son renovables, pero son prácticamente inagotables. Bueno, la bomba de fisión tiene que ver con hidrógeno y fisión de cuatro átomos de hidrógeno para producir uno de ellos. Eso es infinito lo que hay. Es casi inagotable. Así que no es tan así de que se agota. Mira... Pero en fin, ese no es el argumento. Yo creo que estoy de acuerdo con tu última intervención de lo que estás diciendo. Yo creo que es una energía muy importante, es un descubrimiento de la razón humana, tecnológico, que es fantástico y que hay que utilizarlo para los fines, para los que sirve. Dice Francisco, esto puede cambiar. A ver, esperemos al 2025. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pondrá en marcha el primer rector de fusión. Y en ese caso no hay residuos. No, no hay residuos del planeta, porque cuando eso explote, cuando hay un Chernobyl de una bomba de hidrógeno, quiero verlo. Dijiste, ¿fusión o fisión, Emiliano? ¿Tiene que ser fisión? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice el técnico ahí? Ah, no. Fusión, está bien, tenés razón. Fusión. Lo que yo quería volver al comienzo de las intervenciones que nos pediste, Emiliano, que era sobre las declaraciones, o sobre el contenido de las declaraciones de este director de la UTE, ¿no verdad? Y en realidad, vuelvo de vuelta a lo mismo, no tenemos, me parece, que discutir el fondo del asunto sobre la energía atómica, sino la energía atómica en Uruguay emplazó razonablemente mediano, inmediato o mediato. Y ahí es cuando me parece que realmente en Uruguay, al margen de los beneficios y los perjuicios de la energía atómica utilizada como se utiliza en muchísimas plantas en el mundo, me parece que en Uruguay no es necesario porque tenemos energías renovables para rato, que realmente exceden la capacidad de consumo en lo que uno se imagina como algo inmediato o mediato. Si después, dentro de 15 años o lo que fuere, es necesario pensar en la posibilidad de instalar plantas nucleares, bueno, pues quizás habrá que estar abierto también a ver cuál es la evolución de la tecnología a esa altura para ese tipo de instalaciones de energía atómica. Pero yo lo que digo con respecto al tema concreto es que, en mi opinión, por supuesto que profana, pero mi opinión de persona común sobre este asunto, creo que no es necesario pensar en energías alternativas a la eólica, a la hidráulica e incluso a la solar, y hasta el respaldo de la energía con plantas como la valla que tenemos acá al lado, no es necesario pensar en energía atómica en un plazo razonablemente inmediato. Por supuesto, como suele ocurrir en las tertulias, el abordaje que hacemos acá de algunos temas es como el laboratorio, entre comillas, ¿no?, para después profundizar con otros puntos de vista. Esta no es una mesa de expertos, más allá de la proximidad... No, yo no soy experto. Digamos que dentro de esta mesa sos el que está más cerca de este asunto, pero esta no es una mesa de especialistas, nos interesa así como banco de prueba de un asunto que después iremos a ampliar. Ya volvemos. Enseguida la tertulia pasa al segundo punto del orden del día que, como verán, tiene que ver con la actualidad, pero busca levantar la mira como creo que de algún modo lo hicimos recién.